Sarabanda Ese soy yo Virongo, virongo Soy así Virongo en sus pantalones Así soy Pantalones para arriba Yo soy así Pantalones para abajo Ese soy yo Ese soy yo Soy así Así soy Yo soy así Ese soy yo Soy así Así soy Yo soy así Ese soy yo Soy así Así soy Yo soy así Ese soy yo